Juegan con la solidaridad de la población. Las autoridades en Bolivia alertaron sobre las actividades virtuales. A continuación, todos los detalles. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, ha lanzado una alerta importante sobre falsas campañas solidarias que circulan en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Messenger. Los actividades se hacen pasar por organizaciones benéficas, usando historias conmovedoras para tocar sus emociones. Luego te piden donaciones mediante enlaces de pago o transferencias bancarias, pero todo es una tarda. Según la ATT, la clave está en verificar la autenticidad de estas campañas antes de donar. Si recibes un mensaje que te genera urgencia, desconfía. Es una técnica común de los para presionarte a que hagas un pago rápido sin pensar. Para protegerte, sigue estas recomendaciones. 1. Verifica siempre en las páginas oficiales de las organizaciones antes de donar. 2. No compartas datos personales, como cuentas bancarias o tarjetas con desconocidos. 3. Usa la plataforma Bloquea la estafa de la ATT si detectas una estafa. Puedes acceder a ella en la plataforma bloquealaestafa.att.gov.bo. ¿Has visto alguna de estas falsas campañas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y sigue nuestro canal para estar siempre informado y protegido.